La Universidad Nacional Autónoma de México exhortó a jóvenes y personas en general a integrarse a las brigadas para apoyar a los damnificados que dejó el sismo de 7.1 grado Richter. Detalló que a las 20 horas de este martes se reunirán frente al Estadio Olímpico Universitario, junto a las astas bandera, para conformar este grupo de brigadas. Además, la Casa de Estudios señaló que desde este miércoles será instalado un centro de acopio en las instalaciones de la Casa Universitaria del Libro, ubicada en la esquina de Orizaba y Puebla en la Colonia Roma, en tanto que el jueves se reabrirá el centro de acopio del Estadio Olímpico Universitario a fin de recibir víveres y suministros para las personas afectadas. Notimex.